La producción de pecan en la Argentina está mejorando sostenidamente, no sólo en cantidad de hectáreas, sino también en cuanto a la calidad que se está obteniendo del producto. Y sí, específicamente todo lo que es Mesopotamia, Entre Ríos fundamentalmente, ha hecho un desarrollo tal vez mayor que el resto del país, junto con Buenos Aires y el Delta del Paraná, pero ahora se están sumando misiones, corrientes, Santa Fe, algo en Córdoba, y sobre todo estamos empezando a trabajar bastante también en todo lo que es la parte oeste del país. Y se está sumando también Uruguay y el sur de Brasil. A nivel mundial, los principales compradores están muy atentos a nuestro desarrollo, nos siguen muy, muy de cerca, porque tienen puestas expectativas muy fuertes en que podamos ser sus abastecedores en contraestación. Así que creo que tenemos como país, como región, tenemos una oportunidad única en el mundo. Cuando nosotros empezamos en esto, el diagnóstico nos mostraba que efectivamente uno de los cuellos de botella era la poca disponibilidad de plantas, tanto en cantidad como en calidad. Por acuerdo con lo que entonces era la Secretaría de Agricultura y Ganadería, se desarrolló, se está desarrollando una red de viveros regionales, en las cuales, por convenio con INTA, están autorizados a multiplicar el material genético de INTA. Y estos viveros son viveros Santa María y viveros Las Pecanos. Con ellos son los con los que estamos trabajando y gracias a la participación de estos dos viveros privados, hoy creo que la limitación de plantas, tanto en cantidad como en calidad, está superada. Si bien no hay estadísticas oficiales, nosotros llevamos una base de datos y creemos que estamos pasando ya las 7.000 hectáreas implantadas en todo el país. ¿Todavía con plantas jóvenes que no han llegado ni por cerca a lo que es la capacidad productiva? Claro, la mayoría todavía son plantas jóvenes, entre 1 y 6 años. Hay un 20% que sí ya está en producción, son plantas viejas, pero el 80% de esa masa todavía son plantaciones muy jóvenes. Por lo tanto, las expectativas son muy grandes para los próximos 5 años, porque toda esa masa de plantación va a entrar en producción y entonces la disponibilidad de producto va a ser muy grande. Por eso estamos preocupados ya organizando todo lo que es la cadena comercial, sobre todo en los mercados externos. Y le preguntamos a Madero con respecto al consumo interno y sobre todo cómo la gente ha ido conociendo la nuez pecan y los cambios de hábitos de consumo con la tradicional nuez común, la nuez redonda que se produce en el oeste del país. Bueno, hace 10 años nadie la conocía. Hoy ya tiene una importante difusión y el consumo interno se va duplicando año a año. De cualquier forma, nuestro país no es un país, no es una sociedad acostumbrada a consumir frutos secos. Por lo tanto, siempre el consumo es relativamente bajo. La ventaja es que la nuez pecan no se consume solo para las fiestas. Es más un snack o como llaman los mexicanos una botana, o sea una picada, que se puede compartir con amigos y no hay que esperar a las fiestas para consumir nueces. Esto nos ha dado un volumen mayor de entrada en el mercado y por eso es que la sociedad argentina está conociendo y consumiendo cada vez más nuez pecan. ¿Y el mercado externo en este contexto cómo se ubica? Porque había, hasta hace unos años había pedido, si no había con quién llenar un contenedor. Bueno, hoy no ha cambiado demasiado, digamos. Si bien hay un par de productores que han hecho sus primeras experiencias exportando con muy buen éxito, todavía los pedidos, o sea la demanda de los mercados externos es abismalmente mucho más grande de lo que podemos ofrecer. Pero siguen con mucho interés nuestro desarrollo y en cuatro o cinco años creo que vamos a estar en condiciones de ser un jugador importante a nivel del mercado mundial. Y la ventaja que tienen este tipo de producciones alternativas es que quienes han ingresado al sector en estos últimos 10, 15 años, pero sobre todo en los últimos cinco años, son productores que ingresan sin saber casi absolutamente nada al negocio y por eso buscan asesoramiento constante. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene el sector para ir aplicando constantemente la última tecnología al cultivo. Sí, esa es una ventaja. Esa es una ventaja, la gente nos consulta muchísimo. Nosotros tenemos contacto con cerca de 500 productores en las que permanentemente estamos tratando de estar lo más cerca posible. Hemos formado 18 grupos en el programa de cambio rural en donde nucleamos más de 130, 140 pequeños productores a los que le estamos dando asistencia, más todos los productores que se acercan directamente al Propecan y con los que trabajamos mano a mano todos los días. ¿Cómo está el productor en cuanto a los niveles productivos, a la producción por planta teniendo en cuenta los parámetros internacionales? Bueno, todavía estamos bajos. Tenemos mucho por mejorar en lo que son los sistemas de manejo. Mucho por mejorar. Esto nos va a permitir prácticamente duplicar lo que hoy es una producción promedio que tranquilamente podemos aumentar, ya les digo, un 100%. Tenemos mucho para mejorar en lo que son los sistemas de manejo. Pero en ese camino vamos. ¿Y los precios? Los precios están, yo diría que a nivel del mercado internacional, son buenos, son muy buenos. No son los precios del año pasado, en la cual era un precio que claramente era insostenible a nivel del mercado internacional, pero creemos que se van a mantener en alrededor de ese precio 4 dólares y medio, 5 dólares el kilo, que para el productor le deja una muy buena rentabilidad si hace bien las cosas. ¿Y en el mercado interno? Y en el mercado interno tendríamos que hablar hoy de 30 a 35 pesos el kilo de nuez con cáscara y alrededor de 100 pesos, entre 80 y 100 pesos, de nuez pelada. Y la producción de nuez pecan es una producción totalmente primaria, pero no significa que quienes están trabajando con este cultivo ya no estén empezando a pensar en lo que es el agregado de valor. Nosotros ya este año vamos a hacer la quinta fiesta de la nuez pecan en Campana. en donde quien ha tenido la oportunidad de participar en todas puede ver la enorme evolución que hay en cuanto al valor agregado a la nuez pecan. Hay productos de todo tipo, chocolates, alfajores, helados, tortas, lo que a usted se le ocurra lo va a encontrar en la fiesta de la nuez pecan. Dado el volumen de producción que hay, todavía son pequeñas producciones artesanales, pero que va en camino a desarrollarse una industria del valor agregado de la nuez pecan muy importante. Ahora, en estos días, hemos iniciado, junto con el laboratorio de la experimental de Concepción del Uruguay y el INTI, el desarrollo de un producto que es como una barrita de cereal, pero en vez de cereal, con nuez pecan. Creemos que ese es un producto que va a tener una entrada comercial muy importante y que le va a permitir al productor local incorporar su producto a una cosa más grande que tiene un valor agregado importante. ¿Esto significa que ya hay industrias que están pensando en la pecan como producto más allá de la industrialización propia que se puede hacer de la pecan? Sí, claro, grandes industrias. Lo que pasa es que a estas grandes industrias, que generalmente además exportan, debemos darle la seguridad de que todos los años le vamos a poder abastecer de la misma cantidad y la misma calidad. Hasta que eso no pase, yo creo que es lógico que las grandes industrias no se incorporen al mercado si no tienen esa seguridad. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.